Y quiero hacer referencia a que este mes de junio va como que lo están carreleando porque ya estamos a 10 en el día de hoy y entonces Tamayo, mi pueblo, está de fiestas patronales. Lo único lamentable es que han caído dos aguaceros grandes en Tamayo que han inundado el pueblo, han dañado electrodomésticos, utensilios del hogar, han inundado el principal banco del país, el banco de reserva que está allá y una cantidad de agua que ha complicado la vida de los tamayenses. Pero de todas maneras estamos en patronales, felicitamos a nuestros coterráneos, deseamos que la pasen perfecto. Yo hubiese querido ir pero que el 13 cae a mitad de semana y no puedo estar allá. Así que las felicitaciones y reiterar el llamado a las autoridades para que pongan atención en Tamayo. Denos una ayudita por favor, necesitamos un drenaje fluvial que funcione ya. Bueno, aunque dice Fernando Villalona que la lluvia no daña su fiesta, que las fiestas patronales de Tamayo que siempre son dinámica, activa, esperemos pues que la lluvia no dañe esa fiesta. Pero que si las autoridades escuchen, escuchen al pueblo de Tamayo que clama y reclama porque ese alcantarillado pluvial se construya. Fueron promesas de los diferentes gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas y que no la han cumplido. Y que este gobierno, el presidente Luis Abinader, lo prometió y que todavía no se ha dado el primer picazo ni palazo para resolver ese grave problema. Tamayo tuvo una gran inundación en el año 98 con el huracán Yor, porque fue la combinación del desagüe pulvial más la crecida del río. La crecida del río fue una gran inundación. Entonces, no queremos que se repita más esto. Ese desagüe pulvial no puede hacerlo la autoridad municipal porque no tiene presupuesto para esto. Tiene que ser una iniciativa de programas especiales de la presidencia, del INAPA, del gobierno central. Entonces, Tamayo necesita estar en santa paz y que la lluvia, en vez de ser una bendición, no se convierta en un problema. Así es, esperamos que nos escuchen y que escuchen a las autoridades.